Llega septiembre y es momento de hacer balance del verano. Comienza el curso escolar, el curso político y también la actividad de la siembra en el campo de cara a la campaña de cereal. La sequía afectó a la última cosecha, pero los precios no han subido a pesar de haber menos grano español en el mercado. Por eso, ahora los agricultores hacen sus cuentas, no sólo para saber cuánto sembrar, sino también, Alberto Mora, ¿qué variedades son las más adecuadas? Sí, porque depende del tiempo que en campos como este se plantee cereal de secano o de regadío. Eso es donde se puede elegir, porque los agricultores que no tienen acceso al regadío se plantean si iniciar una campaña y arriesgarse a las pérdidas. La próxima campaña de cereal de invierno en Aragón, que empezará muy pronto con la siembra, se ha visto perjudicada por esa sequía que ha azotado la comunidad durante los últimos meses, sobre todo en zonas como las Cinco Villas o el Giloca, aunque las lluvias de las últimas semanas han hecho que esas expectativas mejoren ligeramente. En todo caso, según los agricultores, que baje la producción no va a suponer una subida en los precios, ya que se sigue importando cereal desde otros países. Con la siembra de cereales a la vuelta de la esquina, los agricultores no sólo están pendientes del tiempo. Iniciarán la campaña con un ojo puesto en las importaciones desde otros países que provocaron los bajos precios del último año. La cosecha en España este año ha sido menor, se crearon expectativas de que el cereal, por lo tanto, iba a subir y valer más dinero que el año pasado, pero nos hemos encontrado con una fuerte importación de cereales, sobre todo de Rusia y Francia. Los impulsos van subiendo, entonces el margen se reduce y eso es lo que preocupa. Tienes que llevar más extensión, en fin, más gasto de maquinaria, etcétera, etcétera. Y mientras bajan los precios de venta, se mantienen los de las materias primas. Esta empresa de venta de semillas en Huesca espera distribuir unas 10.000 toneladas esta temporada, la misma cifra que maneja esta cooperativa de Sádava. Como otros años, suponen que trigo y cebada será lo que más se plante, pero explican que es pronto para hacer previsiones. La climatología nos hace jugar mucho de las solicitudes que podemos tener de semillas, igual en trigos que en cebadas que en cualquier otra variedad, porque si llueve se retrasan las siembras y cambian las variedades. La producción de cereales de invierno en Aragón durante la campaña 2016-2017 fue de algo más de dos toneladas.